Hoy hemos venido a Línea, al Departamento de Reproducción Animal, a conocer al primer cordero modificado genéticamente en España. Se llama Teodoro y nació el 14 de julio. Teodoro, Teodoro. Hola, guapo. Ya salta, corre y de todo. Pero está grande, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido el proceso para la creación de Teodoro? Bueno, a ver, pues Teodoro viene de un embrión que está producido enteramente in vitro. O sea, lo que hemos hecho ha sido ir a un matadero que sacrifican animales para consumo humano. Y hemos obtenido los ovocitos de esos ovarios que se comen. Y los hemos microinyectado con los componentes del sistema CRISPR. Y luego los hemos fecundado in vitro, con lo cual hemos generado el embrión, ¿no? Los cultivamos in vitro y luego los hemos transferido a esta oveja, que no es su madre genética. Pero bueno, a efectos prácticos sí que es su madre porque es la que la ha gestado y la que le está dando de mamar. Han eliminado una proteína al cordero para investigar cómo esta ausencia afecta la infertilidad en animales y humanos. En el centro recogen muestras de semen. Adolfo, ¿con quién estamos? Estamos aquí con una cabra murciana granadina que la utilizamos como maniquí para poder recoger imagen artificial. Tiene un dispositivo duro donde le ponemos una camisa, que es esta, una turgencia adecuada y una temperatura de 37 grados. Entonces el animal cuando vaya a introducir aquí el pene va a notar que es todo correcto, temperatura ahí de rozamiento y entonces va a eyacular. Ahora vamos a hacer pasar a uno de los machos que ve rápidamente, ya sabe de dónde va, ya sabe que aquí va a tener a la hembra y que va a cubrirla. Ahora mismo está haciendo un, está digamos oliendo, está intentando detectar las feromonas que indican que la hembra está en celo. Y con la patita le está dando unos pequeños golpeos que es un baile de cortejo que tienen estos animales. Como ya la hembra está inmovilizada pues va a intentar cubrirla ahora mismo. Y en el momento que la quiera cubrir vamos a recoger el semen mediante lavaje artificial. Ahora ves, la está montando y ya hemos recogido el semen. El macho ya ha cubierto y tranquilamente se va a ir. El semen está ahí. Y ahí tenemos el semen, una muestra muy buena, blanca y que se aprecia que tiene buena calidad. Adolfo, ya tenemos las extracciones hechas y ahora mismo en pantalla, ¿qué estamos viendo? Vemos que casi todos, vamos, casi el 90% de los espermatozoides se mueven. Tenemos alguno lento, o sea que no se mueve, pero todos los demás se mueven bastante bien. Que sería un semen de buena calidad. Y para la gente que nos esté viendo desde casa, sobre todo, ¿cuál es vuestro principal objetivo? Algo que ellos puedan ver de una forma sencilla gracias a vuestro trabajo. Pues gracias a nuestro trabajo lo que conseguimos es mejorar la conservación de especies. Por ejemplo, en el caso del uruguayo cantábrico, estamos consiguiendo la reproducción en técnicas artificiales para el uruguayo cantábrico que está en una situación de número de individuos muy bajo e incrementar la población. Estudios que ayudarán a despejar dudas en el futuro.